¡Suscríbete al canal! Es un juego para dos jugadores, 20 minutos y 10 o más de edad, ¿vale? Es un filler, ¿vale? Es un juego bastante rapidito, ¿vale? ¿Y de qué va el juego de Pere Pau? Pues va de la carrera de Admusem vs Scott, de ser el primero que llega al Polo Sur, ¿vale? Según parece, el juego tiene bastante, bastante chicha, ¿vale? Según parece, porque obviamente el juego lo tengo cerrado y aún no lo hemos probado, pero lo probaremos, le daremos caña, ¿vale? Que es un juego que genera bastante esa sensación del agobio, de la subida y a veces tienes que tomar decisiones, sacrificar unas cosas y a lo mejor jugártela un poco, quedarte sin oxígeno para llegar más rápido y puedes palmarla. Entonces es un juego bastante, bastante, bastante curioso. Pero bueno, vamos a abrirlo, que es eso de hablar y hablar con una caja cerrada, por favor. Por cierto, un detalle bastante curioso es que incluye tres expansiones el juego ya directamente, es un detallazo. Bueno, vamos a abrir la cajita, vamos allá. Pues empezamos con las instrucciones, ¿vale? Instrucciones bien con ejemplos, con ejemplos gráficos, que eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Que pasa muchas veces que tú estás leyendo el manual y no te enteras de absolutamente nada y este tiene pinta de que va a ayudar bastante, ¿vale? Que no va a ser, no va a ser un manual poco claro, pero bueno, eso lo veremos. Además tiene el detalle de que está en dos caras, una cara va a ser la cara inglesa y otra cara, la cara en español, ¿vale? Con lo cual un detalle bastante bueno. Aquí tenemos el tablero que se conforma de dos losetillas, en el que obviamente pues tenemos que ver la ir, la subida, ¿vale? Pues de uno y el otro para llegar ahí al polo sur como unos cracks, ¿vale? Y luego, además tiene una ventaja y es que tenemos las ampliaciones, las famosas ampliaciones del tablero, ¿vale? Diferentes formas de juego, eso se agradece un montonazo, ¿vale? El hecho de que tengamos diferentes, diferentes formas de jugar por si nos cansamos de la forma base, es bastante, bastante, bastante chulo, bastante chulo. Y bueno, a mí estos unboxing me encantan porque son rapiditos. Tenemos un dado de 6, bastante tosquete, ¿vale? No hay que decirlo, pero bueno, funcional. Un mipel, que sería dos juegos de mesa sin estos señoritos. Y luego pues las barajas, perdonar, 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 dos mipels. ¿Cómo va a haber solo uno? Pues uno sea Edmundsen y otro sea Scott. Y una barajita de carta. Mira que tenemos aquí, mira que tenemos. Qué señor más serio, por favor. Eres muy inglés, eres muy inglés, eres muy serio, muy serio. Bueno, vamos a abrirla. Bueno, pues tenemos cartas que veremos de qué van, en cómo se juega. Pero bueno, estos serán diferentes ayudas, diferentes cosas que vamos a utilizar para ascender y hacer nuestras cositas. ¿Vale? Muy bonito, muy bonito el reverso de la carta. Fijaos qué preciosidad. Última preciosidad. Vale. Vamos a avanzar. Bueno, tendremos perros guías, etcétera. Y aquí tenemos a los señores, caballeros, de diferentes nacionalidades. Supongo, bueno, estas son las chuletas. Que esto es una de las cosas que yo creo que todo juego ha de añadir. Si te sobran en la plancha de cartas que suele pasar. Eso es un detallazo al añadirlo. Porque ayuda un montón el tenerla en la mesa. Al tener aquí la chuletirria. Y eso en las primeras partidas te ayuda muchísimo. Y bueno, aquí tenemos diferentes cartas. Tenemos más chuletarios. ¿Vale? Y luego diferentes señores. Está curioso. Que tendrán diferentes habilidades. Y serán, por supuesto, personajes históricos que hayan estado involucrados en algunas expediciones. Como la que nos compete. Muy bien. Vale, pues bueno. Pues esto ha sido la chicha. Andunsen contra Scott. Un juego al que le tengo bastantes ganas. Que probaremos. Y una vez que lo probemos, haremos el vídeo. Porque hay veces que subo un unboxing y tardo un montonazo en hacer la review. O el cómo se juega. Precisamente por eso. Porque hasta que no probamos bien el juego. No quiero hablar de él. Me gusta dar una conclusión. Acertada y certera. Cuando le he sacado la chicha al juego. Así que mis disculpas si muchas veces veis un unboxing de un juego y tardo meses en subir una review. Me encantaría poder hacer unboxing y review. Pero hay muchas veces que no da tiempo. Así que bueno. Después de este rollo y de este... Que os acabo de soltar. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Si te ha gustado el vidrio, por favor suscríbete y dale al like. Parece que no, pero esos dos pequeños clics hacen muchísimo para un youtuber. Puedes contactarme vía Facebook, vía Twitter, vía Google Plus, en mi blog o a través de mi mail. Gracias por todo, tío más gente. Hasta luego. ¡Hola a todos! Soy Hearthead y en este unboxing hoy tenemos un juego bastante especial. Un juego de pera... De alalalalalala... De Pere Pau. ¿Qué se hace de estornudar? Dice, mira la luz y estornudarás. ¡Los cojones! ¡Me que la puta! ¡Lo tengo aquí ahora! ¡Grr! ¿Comoces Darkstone? Darkstone es tu foro sobre juegos de mesa y crowdfundings. En Darkstone no solo puedes jugar tus juegos de mesa favoritos. Sino que también puedes hablar con creadores nacionales e internacionales. ¡Directamente con ellos! ¿Cuántos foros ofrecen eso? Entra ya para estar al día sobre los juegos de mesa y los crowdfundings. Darkstone, tu foro de juegos de mesa y crowdfundings. Darkstone, tu poro de juegos de mesa y tu poro de juegos de mesa y tu poro de juegos de mesa.